Buenos días, bienvenidos a un seminario más el miércoles del exportador. En esta oportunidad vamos a tener la experiencia de una empresa que ya exportó, que quiere decir una empresa que ya pasó por todos estos pasos que les vamos a explicar y que de hecho ustedes le van a poder hacer las consultas, vamos a poder desarrollar este tema de una manera un poco más práctica. Me va a acompañar Marilu, quien es gerenta general de Corporación Otaner. No, pues Corporación Otaner diseñan a favor del consumo y producción consciente con materiales naturales, saludables y duraderos. Además buscan empoderar artesanas para que cambien su futuro gracias al comercio sostenible. Han exportado a través de su marca Sofio Otaner a Estados Unidos, Canadá, Chile, España, entre otros. Marilu, no sé si te encuentras ahí. Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Como les comento, en esta oportunidad vamos a desarrollar la presentación tanto yo y Marilu nos va a ir complementando un poco sobre su experiencia, ¿no? Así que siéntanse en la completa libertad de dejar todas sus consultas en la sección de chat. Y bueno, empezamos, ¿no? Como les comenté, vamos a desarrollarles, por tanto, paso a paso. En ProPerú hemos desarrollado siete pasos que de alguna u otra manera recomendamos para que puedan comenzar en el proceso de exportación de una manera más ordenada. ¿Es obligatorio que sigan estos siete pasos en ese mismo orden? No, porque puede pasar, hemos tenido consultas, por ejemplo, que una persona tiene un conocido en el extranjero y quiere exportar y automáticamente fueron al paso cinco, ¿no? Entonces no necesariamente han comenzado desde el paso uno, ¿no? Pero igual, ténganlo como una guía que estoy seguro que les va a servir, ¿no? Para que ellos puedan tener en consideración y sobre todo puedan comenzar el proceso de exportación de una manera mucho más ordenada. Pero antes de comenzar con estos pasos hay que entender un tema bastante, se podría entender como obvio, pero es igual importante entenderlo. ¿Qué entendemos por exportar, no? Para ello tenemos que irnos a SUNAT, a la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, y su reglamento, donde en el artículo 60 define exportación definitiva, régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. ¿Qué quiere decir? Cuando básicamente los productos peruanos, la oferta exportable sale al exterior con fines que estos puedan ser consumidos en los países del estilo, ¿no? Es importante que hayan tres factores aquí. El exportador, el producto y el importador, que en este caso sería el cliente, ¿no? La exportación definitiva no se afecta a ningún tributo, ¿no? Esto sucede tanto en el Perú como en varios países, ¿no? Pero de igual forma hay algunos países que sí. Para exportar tienes que pagar un impuesto, un tributo. En el caso del Perú, no. Solo para importar. Para exportar no habría ningún inconveniente. Y comenzamos con el primer paso, formalización de la empresa, ¿no? Antes de empezar a exportar es necesario estar formalizado como persona natural con negocio o persona jurídica. La empresa debe estar reconocida legalmente ante su NAD y contar con un RU. ¿Por qué? Porque ello nos va a ayudar que la empresa también pueda estar habilitada de emitir boletas y facturas comerciales. Estos son unos de los documentos importantes que tienen que presentar cuando realizan una exportación. Acá una nota muy importante. Es recomendable que se especifique en la ficha RU de su NAD en la cápita de actividad de comercio exterior, exportador, importador. ¿Por qué? Porque es un poco para poder recabar la nota de cuántas empresas de verdad se están dedicando a la actividad de exportador, importador. Pero sobre todo es muy importante para que se les pueda identificar como una empresa exportadora. Supongamos un cliente en el exterior quiere conocer un poco más de su futuro cliente, una empresa peruana. Y evidentemente va a buscar todas las fuentes de información de primera mano. Supongamos que entra su NAD, pone su RU y no encuentra esa cápita de exportador, importador. Tal vez es una empresa que está exportando pero no lo llegó a poner porque simplemente evidentemente no es obligatorio para exportar. Pero supongamos en ese caso el exportador no encuentra esa cápita y le podría generar cierta duda. Así que sí es importante que lo puedan realizar ellos en la parte de su NAD. Y también hago otra consulta muy importante que nos hacen. ¿Puede exportar como persona natural sin negocio? ¿Qué quiere decir? ¿Con DNI? Sí se puede exportar pero hay un límite, ¿no? Máximo pueden hacer tres exportaciones anuales, ¿no? Y estos montos no tienen que exceder los mil dólares, ¿no? Como un tope máximo de tres mil dólares. Esa sería la única limitante si quieren realizar exportaciones con DNI. Pero bajo la legislación peruana sí se puede realizar únicamente tres exportaciones anuales con montos que no excedan los mil dólares. ¿Y dónde puede encontrar información para formalizar, no? ¿Dónde puede encontrar información sobre cómo podría formalizar? ¿Cuáles serían los pasos, no? ¿Directamente qué sociedad me podría convenir a mí? Yo tengo una determinada cantidad de socios, ¿no? De hecho hay varias instituciones, ¿no? Tanto públicas como privadas, ¿no? Tenemos a Cofide, que viene información de ello. A SUNAT, ¿no? Donde ahí básicamente hacen todos los trámites para poder constituir. Y también el Ministerio de la Producción, ¿no? Ahí les van a poder ayudar un poco más. De igual forma, aquí en ProPerú hemos desarrollado varios seminarios de modalidades societarias para empresas exportadoras, ¿no? Entonces en estos seminarios les van a puntualizar. Es bastante extenso el seminario, pero les va a dar una visión general de qué modalidad societaria les podría convenir a cada uno de ustedes si desean constituir una empresa con fines para exportar, ¿no? Es bastante interesante ello, ¿no? Tal vez en este primer punto que hemos visto de modalidades societarias, de constitución de empresas, ¿no? De modalización de la empresa hemos visto que estos puntos son básicamente los que se ven, ¿no? Los puntos exteriores, pero también tiene que haber un punto interno, ¿no? Ver si la empresa está preparada, ¿no? Tiene el personal adecuado, ¿no? ¿Cuál sería, podría ser la capacidad productiva, ¿no? De que podría tener un producto en específico, ¿no? También hay que analizar esos puntos, ¿no? El tema legal, que es la parte extrema, y el tema interno, ¿no? Ver cuál también sería la misión de la empresa que tendría, ¿no? Al momento de exportar. Tal vez, Marilu, nos podrías comentar alguna experiencia en este primer tema de formalización. Tal vez algunos tips que recomiendas a las empresas que quieran formalizar. O tal vez algunas, un poco tal vez cómo fue el propósito de crear o Corporación Otaner, ¿no? Para que un poco las personas puedan escucharte de primera mano. Sí, buenos días. Nosotros, bueno, en mi caso yo digo, bueno, nosotros porque ya somos una empresa con un equipo. Pero cuando empecé era yo y me acuerdo que cuando buscaba información de cómo exportar, porque quería exportar, una de las recomendaciones que daban y que lo que comentas al inicio es que si tienes un amigo o un familiar en el extranjero y si tú puedes hacer tu primera exportación con este amigo para iniciar y ver todo el proceso sería lo óptimo. Es así que contacto yo a una prima que estaba en Estados Unidos en ese momento y le comento lo que podíamos hacer. Y es así que comenzamos a exportar cojines de alpaca y lo que era cerámica, ¿no? En ese momento es donde me veo con todo el proceso de, y ahora, como dices tú, ¿cómo formalizo? Porque en realidad para exportar sí puedes hacer una exportación solo como persona natural, pero ya necesitamos sustentar hasta esas empresas de decoración porque fue eso que contactó mi prima de empresas de decoración. de quiénes somos, ¿no? Porque lo primero que va a hacer la empresa es buscarte por internet, mencionarte, pero como ella estaba ya de respaldo nos pudo servir, ¿no? Ese primer nexo. Entonces, igual comenzó, se hizo la formalización aquí. Allá también se tuvo que hacer una formalización igual, parecida como persona natural con negocio y pudimos hacer la exportación. ¿Para qué nos sirvió también la formalización? Porque teníamos que emitir la, había una factura en la factura comercial y en el hecho de la primera exportación, por ejemplo, siempre para estar más seguros pues es mejor una empresa con todos los papeles en regla. Cuando nosotros hicimos la primera exportación tuvimos que pasar, hice todo el proceso como sin agente de aduana, hice todo el proceso sobre el agente de aduana para ingresar la carga e hicieron una revisión, una revisión de toda la, era una caja que se iba, una caja, ¿no? Para nosotros era, pues, para mí en un momento era la caja que se estaba exportando y pasó el perro y como el perro dio vuelta, tuvieron que abrir la caja. En ese momento que abren la caja, todo lo que estaba bien empacado porque era cerámica, no, no importó. En ese momento no importó, sacaron todo, todo, todo y sacaron los jarrones y comenzaron a ponerle un fierro. Pero dije, ya se me logró la mercancía porque ya le pusieron el fierro ahí para sacar de la parte del fondo una muestra y hacerla, este, para ver si pasaba, pues, el tema de si era alcaloides, tenía alcaloides o algo por el estilo. Pero bueno, ¿no? Salió negativo, obviamente. Y, este, pero volver a armar, y yo ya no había llevado, por ejemplo, cosas muy sencillas que no había llevado ni siquiera mi cinta adhesiva, ¿no? Pero en ese momento lo que me dijeron es que como era primera vez que exportaba, entonces tenía mucho cuidado en ese aspecto con los que son de primera vez y también que si es que tenía los documentos en regla, ¿no? Entonces, sí es necesario porque es que sale un producto fuera, ¿no? No hay que tener miedo porque en realidad es mejor, este, es comenzar si estás haciendo todo dentro de regla. Este, también tengo, y yo recurrí a PromPerú porque justo ese tema de información, de estar, de faltarme esa información, de no tener todo a la mano, fue que dije, ¿dónde más puedo recibir información? Y fue que así llegué a miércoles del exportador, ¿no? Donde ahí ya te van capacitando y una de las cosas es que, este, el tema de la formalización es muy, muy importante. Ay, claro, genial. Bueno, qué interesante esa experiencia, ¿no? Claro, como comentas, ¿no? Fue tu primer producto y, claro, para ti era como que la caja era lo mejor porque ya era tu primera exportación, ¿no? Y, claro, a pesar de ese inconveniente, igual, entiendo que todo llegó a surgir de manera satisfactoria, ¿no? Sí. Y, tal vez, nos comentas que estuviste en el miércoles en el exportador. Entonces, ahí, gracias al miércoles, ahí pudiste un poco conocer cuáles serían las modalidades societarias, ¿no? Que, tampoco, que llegas a constituir. Pero, entonces, actualmente, ¿cómo está constituida? Como SAC, ¿no? Con dos socios, una sociedad mínima cerrada. Creo que ahí Marta pregunta qué pasa si es que cuando inspeccionan asumen el caso de, realmente, ellos no asumen el daño de la mercancía. La mercancía la tienes que asumir tú como exportador, ¿no? O sea, es, este, sí, tanto así que llegó como ya embalar ahí en ese espacio era más difícil. No tienes los mismos recursos de cuando estás en tu oficina, tu casa, en el lugar donde empacas. Este, llegó una pieza dañada, ¿no? Que, en realidad, pues, no fue el mismo empaque y se tuvo, bueno, lo tuvimos que asumir, ¿no? Oh, sí, de hecho, eso es parte, ¿no? O sea, sí. Toca aleatoriamente, ¿no? No significa que siempre... No, es siempre. ...que van a tocar a todas las empresas, ¿no? No tiene que ver ese aspecto. Toca aleatoriamente. Pero te puede tocar. Te puede tocar. Te puede tocar después que has hecho 100 exportaciones, pero puede pasar. Lo importante es que estén preparados y no tengan miedo, ¿no? Es parte del proceso. El aprendizaje un poco los ayuda a conocer cómo deberían de actuar ante estas situaciones, ¿no? Aquí nos comenta Raúl. Buenos días. ¿No pensó en exportar por intermedio de Esportafácil? Mira, a ver, eso no lo hice primero por Esportafácil porque pensé, como dije, este... Tenía la proyección de que quiero crecer y quiero aprender, ¿no? Y que voy a crecer y no voy a exportar solo para un solo lugar, sino que quiero crecer realmente. Entonces, tengo que aprender todo el proceso. Y se me ocurrió, por eso dije yo, este... En realidad, pues, por eso recurro después a ProPerú, ¿no? Se me ocurrió hacer el proceso de tener un agente de aduanas y comenzar todo ese proceso para que solo ingresar. Y realmente, pues, por una caja yo es la inexperiencia, ¿no? Y después ya, sí, el Esportafácil es lo más práctico porque tú vas y ya después había un cliente en Japón que me pedía que de todas maneras sea por Esportafácil y era lo más práctico. Llevabas tu caja y todo el proceso cumplía y era lo mejor. En ese momento, sí, es mejor el Esportafácil. Sí, un poco para, tal vez, comentar a las personas que el sistema Esportafácil es un sistema que se da a través de ProPerú, donde ustedes pueden exportar en menor cuantía, ¿no? Para cargas, tal vez, iniciales al momento de exportar, Esportafácil sí puede ser un medio bastante interesante a través del medio postal. Que, la verdad, abarata el tema de costos, sobre todo, ¿no? Que sabemos que los costos fijos de exportación a veces pueden ser un poco altos, pero ahí pueden tenerlo en consideración, ¿no? Bueno, Marilu, ese punto ha sido bastante interesante, ¿no? Vamos acá al segundo paso, que es en el tema de estudio de mercado, ¿no? Es importante que el empresario debe realizar un análisis del mercado internacional, ¿no? Para determinar la demanda potencial, oportunidades de negocio, qué información básica debe tener un producto y el perfil del mercado, ¿no? Para ello es importante analizar diversas variables, ¿no? Desde lo más macro hasta lo más micro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos como indicador macroeconómico, antes de elegir a un país, por ejemplo, conocer un poco cuál es su situación actual del producto, la información macroeconómica, ¿no? Qué tan estable es el país en el tema económico, ¿no? Si tal vez comparamos, hablando en general, por algún país de África Central, y si lo comparamos con algún país de Europa o países escandinavos, evidentemente los indicadores macroeconómicos van a ser completamente distintos, ¿no? Es importante ver esa información en general. Política cambiaria, ¿no? Cómo usa el comportamiento y la divisa del país en el cual puede exportar, ¿no? Evidentemente, la política cambiaria es muy distinta en cada uno de los países, ¿no? Algunos siguen una línea o hubo otra tendencia, no es la misma la tendencia de, no sé, se me ocurre de la lira turca o el peso argentino que el euro, el libra o el yen, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración cuál es la moneda que se va a dar en el país del exterior. Estructura, evolución del mercado interno, ¿no? Acá es un poco analizar cómo van a ser las proyecciones de este mercado, ¿no? Si hay una tendencia en consumo, no hay tanta una tendencia en consumo, en qué sector se está dando en mayor medida el consumo, ¿no? Y si vamos un poco más desglosado, vemos el tamaño, ¿no? Tamaño, crecimiento, densidad en la población, ¿no? Qué tanta va a ser la proyección de personas que van a consumir mi potencial producto, ¿no? Si hay una tendencia de que va a haber un aumento demográfico en determinado país, ¿no? Variaciones climatológicas, ¿no? Este es un tema bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, si se quiere exportar algún producto que tal vez puede ser un producto estrella en la mayor cantidad de países, ¿no? Pero supongamos un producto de alpaca, ¿no? Que te pueda abrigar, que te puede soportar temperaturas bastante bajas, ¿no? En un clima gélido. Pero supongamos si esto se nos ocurre en un afán de poder tratar de explorar nuevos mercados en, no sé, tratar de comerciar en un país del Caribe, ¿no? Quizás no sería una buena opción, ¿no? Entonces, hay que tratar de ver esas variables climatológicas, ¿no? Distribución política, sistemas de transporte y comunicaciones que están conectados a este país al cual voy a exportar, ¿no? A través de qué medio puedo llegar, ¿no? Es un poco seleccionando al país, ¿no? Y ya bien más específico es definición del segmento objetivo, ¿no? Si bien voy a exportar a un país específico, evidentemente no todos los ciudadanos de ese país van a ser mi mercado objetivo, ¿no? Un poco hay que hacer una segmentación, ¿no? Tal vez por edad, por estilos de vida, por consumo per cápita, por género, ¿no? Hay que tener en consideración esas variables, ¿no? Como justo en el punto 2 vimos, segmentación según poder de compra, hábitos de consumo y tendencias, ¿no? Que es muy importante ello y motivos por qué compran, ¿no? Cuál es el fin, qué es lo que quieren satisfacer al tener esta compra, ¿no? Y es muy importante tener en consideración estos dos puntos, las costumbres y tradiciones y tendencias del mercado, ¿no? De hecho, un producto puede ser estrella, puede ser increíble aquí en el Perú, tal vez en países cercanos de la región, pero si es un país un poco, un poco bastante difícil, ¿no? De exportar, entonces va a ser determinadamente para tenerlo en consideración, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de selección de mercado podemos ver cómo podemos seleccionar el mercado, ¿no? Se recomienda empezar por los países que son socios comerciales, ¿no? ¿Cuáles serían estos socios comerciales? Por ejemplo, con los países que tenemos algún tratado de libre comercio, ¿no? Los famosos TLCs o acuerdos comerciales, ¿no? Alrededor, el Perú tiene alrededor de 31 acuerdos comerciales con varios países, ¿no? Entonces, ¿para qué los pueden tener en consideración? De igual forma, en los puntos adicionales, en el punto 5 vamos a ir viendo un poco más sobre estos tratados. Búsqueda de información, ¿dónde puedo buscar? ¿Cuáles son mis fuentes de información? Estadísticas, ¿no? Temas cuantitativos, cualitativos, SUNAT. En ProPerú también tenemos una plataforma que es exportemos.com donde ahí van a poder conocer exportemos.p donde van a poder conocer un poco más sobre esta herramienta, ¿no? Básicamente era la plataforma de CISEX, solo que se ha hecho una nueva página, pero con la misma información, ¿no? Recaba toda la información donde ustedes van a poder conocer. Experiencias de exportadores, organizaciones especializadas, ir a charlas, seminarios, ¿no? Eso va a enriquecer bastante el tema de información que ustedes puedan tener. Y es un punto también muy importante que puedan tener en consideración la partida arancelaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la partida arancelaria de pantas y aguacates, ¿no? La partida arancelaria es un código que define al producto a nivel internacional, ¿no? Es un lenguaje estandarizado. ¿Qué quiere decir? Si queremos exportar palta y el producto es 080440, este producto es reconocido a nivel internacional. ¿Qué quiere decir 080440 se da en cualquier aduana lo van a poder identificar, ¿no? Al momento de hacer la declaración de aduanas van a poder entender que 080440 es palta. De igual forma, todos los productos. Todos los productos tienen esta partida arancelaria. Son en total 10 dígitos, pero los 6 primeros se manejan a nivel internacional para que lo puedan tener como información. De igual forma, todas esas partidas arancelarias se encuentran en el arancel de aduanas, ¿no? Aquí tienes la fuente. El material, de hecho, se las va a compartir. No habría ningún inconveniente, ¿no? Al finalizar la sesión. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar algunas fuentes de información. Como les comenté, la plataforma exportemos.p tiene una sección de inteligencia de mercado donde van a poder encontrar guías, estudios de mercados, ¿no? Esa información que les dije, temas demográficos, macroeconómicos. Y, bueno, los van a poder conseguir dentro de esta sección. En exportemos.p tenemos guías de mercados en diversos países, ¿no? Costa Rica, países del Medio Oriente, de Europa, de Sudamérica, ¿no? Entonces, ahí les va a dar una noción bastante general sobre eso, ¿no? Guías, ¿no? Es importante tener esas guías de información, ¿no? Tal vez antes de seleccionar el país tenemos que ver, ¿no? Cómo es el estilo de negociación, ¿no? Cuál es el perfil del consumidor, ¿no? Cuánto es lo que directamente... Por ejemplo, acá tenemos un perfil, ficha de perfil consumidor. Básicamente, analizan cómo es el consumo del perfil del consumidor en estos países, ¿no? Tal vez, qué es lo que gasta más el consumidor vietnamita, ¿no? Cuáles son las fortalezas, ¿no? Cuál es la tendencia, ¿no? En el estilo de consumo. Y es importante también recurrir a las fuentes nacionales, como les comenté. Tenemos la plataforma exportemos.p. También tenemos el RAM. La plataforma es en NASA para que puedan consultar sobre la partida arancelaria. Sunat y Latem, que esta es una plataforma que básicamente consolida toda la información. Y es bastante intuitiva, bastante fácil de utilizar. Y les va a poder dar esa información de primera mano. Nacionales, también plataformas por destino, ¿no? Si te quieres exportar a algún país en específico, podemos ver ProChile, ProEcuador, ProColombia, ProComer. La plataforma de la TIFIO en Canadá, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos que hacer una investigación un poco más exhaustiva, ¿no? Dependiendo del mercado al cual queremos exportar. Eso sería por destino y por bloque. También tenemos plataformas de otros países, como países de la EFTA, donde se encuentra Islandia, Inglaterra, Noruega, Suiza, la Comunidad Andina, en la cual Perú pertenece, junto con Bolivia, Ecuador, Colombia. Y ALADI, que es el acuerdo con varios países de Latinoamérica. Y también tenemos el acuerdo con Mercosur. También, de hecho, vemos visto que hay información que está libre, disponible, para que ustedes la puedan buscar. Pero en caso, tal vez tengan alguna consulta en específico. Sabemos que los casos son muy distintos en cada empresa. Entonces, aquí tenemos nuestro canal de atención, donde ustedes van a poder realizar sus consultas, ¿no? Tenemos varios canales, desde correo, teléfono, WhatsApp. También, si quieren una asesoría virtual en tiempo real, la pueden agendar aquí a través de la plataforma El Aula Virtual. Y si quieren también información bibliográfica, lo pueden consultar a través de correo. InfoCenter, arroba, promperu.gov.pe. Marilu, tal vez en este punto de estudio de mercados, nos podrías comentar, ¿qué variables tuviste en consideración al momento de elegir alguno de los países a los cuales exportaste? Variables o en general, ¿qué consideraste antes de exportar a este país? Sí, bueno, igual hice una investigación, ingresé a la información que tenía ProPerú y que tiene hasta ahora también, que son el tema de cuánto se exporta a cada país, qué tipo de productos se exporta, ¿no? También en los países hay información en ProPerú que es de qué país, el país que compra, ¿no? O en general, no solo a Perú, sino que a otros países de la región, qué tipo de productos son los que compran. Eso sirvió para poder escoger y veíamos, pues, por los estudios y todo, de que Estados Unidos era uno de los mercados al cual nosotros podíamos ingresar por cercanía, ¿no? De forma estratégica y porque era uno de los productos, nuestros productos, este, bueno, relacionados con alpaca que podríamos ingresar ahí para que después ya hacer todo nuestro plan para ir llegando, pues, a países como en el caso de Japón o de Alemania. Pero primero queríamos ingresar a los países que estaban, podían estar más interesados y económicamente que podrían comprar un tipo de producto por el costo que demandaba, este, que íbamos a ofrecer el producto, ¿no? Entonces, es así que ingresamos a evaluar todo lo que es de Estados Unidos. Vimos, hacemos, se hizo una evaluación de, por ejemplo, las tiendas, qué tipo de tiendas son los que compran productos hechos con fibra de alpaca, ¿no? Habían hasta las granjas, las granjas, hay granjas que tienen alpaca. También les interesa el tipo de producto. Las boutiques que también nosotros, este, podríamos ofrecer. Y es así que escogimos, este, Estados Unidos, ¿no? Sí hemos tenido que ir adecuando nuestro, nuestra oferta porque en realidad hay un tema, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, por el tema de costumbres, ellos salen y llevan, pues, en época de invierno, bolsones grandes porque tienes que llevar que la chalina, que el gorro, que los guantes, que el abrigo y llegas a la oficina y en realidad, pues, estás solo, este, con tu vestido porque hay aire acondicionado, ¿no? Entonces, tienen mucho de usar, este, bolsos muy grandes, aparte de su cartera, bolsos también grandes. Y, eh, que es lo que nos pedían también. Y tuvimos que adecuar también esto de nuestra oferta, ¿no? Además de, de considerar, por ejemplo, ahí no les importaba mucho el tema del cierre, ¿no? De tener cierre, ¿no? Sino divisiones porque en realidad los pueden poner en la, en el asiento del lado del auto y, y poner y meter todo lo que puedan, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que hemos ido considerando y con esa investigación de cómo es el uso de, de producto, en qué casos para poder adecuar nuestra oferta. Y esa información, pues, la encontramos también, este, porque no, al comienzo no vamos, no hemos ido a Estados Unidos, sino que la información que hemos recopilado de lo que tenía PROM Perú, ¿no? Está muy tío. Sí, genial, Marilu. Sí, bueno, entonces, vemos que tuviste en consideración estas variables, ¿no? El tema del consumo en países como Estados Unidos, Alemania, Japón, que sí, que estoy seguro han sido bastante increíbles. Hay una consulta, Raúl, nos dice, si los productos, tú produces los productos que exportas o compras de proveedores. Los producimos. Sí. Nosotros producimos porque en realidad, sin precio, bueno, desde el diseño del producto, la concepción de tal, los producimos y hacemos un control de calidad. Por eso es que también nos ha permitido ingresar a los otros mercados porque podemos controlar de calidad en el caso de las carteras, las costuras, los acabados, ¿no? Porque respondemos, por ejemplo, que deben ir y no van a regresarnos el producto, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el diseño, hacemos toda la producción. Sí adquirimos materia prima, como por ejemplo la lana de alpaca, no la producimos, pero sí hacemos todo el tema de si son tejidos también, ¿no? También el tema de costura, de armar todo lo que nosotros hacemos con los productos. Ok. Listo. Perfecto, Marilu, ¿no? Sí, justo y un punto importante, justo hablando del tema del mercado, es a través de información que tenemos sobre el mercado, los gustos, las costumbres, es analizar, ¿no? Las características del producto. Ver si de verdad mi producto bien puede satisfacer una necesidad aquí en Perú, pero también hay que respondernos las preguntas si nuestro producto satisface las necesidades en el mercado, el que puede exportar, satisface los gustos, las preferencias, las modas, las tendencias del mercado al cual nosotros estamos dirigidos, ¿no? Se diferencian algo nuestros productos respecto a la competencia y hay que tener competencia no solo a la empresa peruana que esté en la misma categoría, sino una empresa de cualquier parte del mundo, porque ahora estamos exportando y nuestra competencia es internacional. Entonces, tenemos que ver cómo podemos crear un valor agregado, ¿no? Se ajustan los requerimientos, cantidades, calidad, etiquetado, protección del medio ambiente, ¿no? ¿Qué tan sostenible es nuestro producto como el medio ambiente, no? ¿Qué tan sostenible es con la cadena productiva en la cual estamos desarrollando este producto? Todos los productos peruanos ingresos a los mercados internacionales, también tenemos que ver ellos, ¿no? Hay algunos países que tienen restricciones sobre el tema de productos alimenticios, ¿no? En los productos alimenticios si hay más regulaciones, sobre todo si son frescos. Y para que lo tengan en consideración, el tema de las restricciones y cómo puedo adaptar. Y cómo puedo saber todas esas regulaciones, ¿no? Sabemos que hay información muy dispersa. Ustedes pueden buscar regulaciones en Google y les va a salir toda una información bastante densa, ¿no? Toda esa información la pueden encontrar en requisitos de acceso al mercado del RAM. Es una plataforma donde ustedes pueden poner la parte aracelaria del producto, el país al cual ustedes quieren exportar y le dan buscar y automáticamente les sale todas las regulaciones que necesitan para exportar su producto al país vecino. Entonces, ya les da una noción un poco más general, un poco ya van a tener una idea de hacia dónde tienen que ir, ¿no? Esta plataforma es bastante nueva, ¿no? Pero es muy útil, es muy útil y estoy seguro que les va a servir. Pero para ello es importante que puedan definir la parte aracelaria, como les comenté. Esos códigos, esos números para que puedan saber cuál es mi producto, ¿no? Cuál es mi producto y poder saber las regulaciones. Por ejemplo, hace un momento estuvimos viendo el tema de mango, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una sección del mango fresco, que evidentemente es mango, ¿no? Satisface una necesidad, tal vez un público objetivo, pero tal vez también tenemos mango deshidratado, ¿no? Acá lo tenemos en polvo, acá podemos tener alguna especie de pastillas, acá en shampoo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Cómo podemos crear valor a un insumo, ¿no? A una materia prima, como el mango, se les puede dar diversos valores, ¿no? Y lo mismo aquí, podemos ver algunos de los productos de Marilu a través de la marca Sofio Taner, donde los vende a través de su plataforma, su página web. Y también, Marilu, aquí nos podrás comentar tal vez alguna, qué variables ahí tuviste en consideración para poder adaptar específicamente tu producto a un mercado de destino, tal vez alguna experiencia que te parece un poco nueva, ¿no? En el tema de rediseñar tu producto. Por ejemplo, en el caso de los sombreros, ¿no? Acá en Perú, el ancho de la cabeza es, la circunferencia llega a 57, 58, pero hemos tenido que en un caso de Alemania, por ejemplo, llega a 61, ¿no? 62, o sea, la cabeza es mucho más ancha. Entonces, este, y en Estados Unidos también nos pidieron un sombrero para las mujeres con el ancho mayor, ¿no? De la circunferencia. Entonces, había que desarrollar otros moldes, ¿no? Para poder hacer, este, sombreros a solicitud y a tamaño. Otra de las características fue el tema de las pantuflas, ¿no? Por ejemplo, habíamos hecho el diseño, tenemos como nueve diseños de pantuflas, pero la que más ha calzado en casi todos los países es la que aparece en la página web, ¿no? Porque es mucho más simple, más lineal, más práctica, no de uso, bueno, más adorno, pero bueno, al público al que vamos, ¿no? Entonces, hemos ido adecuando, de acuerdo a eso, el tipo de producto. Alguien preguntaba ahí sobre el tema de las partidas arancelarias, ¿no? Este, así que dice que es... Ah, Martina. Sí, acá, Martina Espinosa. Consultado sobre las partidas. Sí, de hecho, las partidas arancelarias son datos que les pueden servir para, sobre todo, buscar información, ¿no? Como les comenté, los seis primeros dígitos son internacionales. Entonces, esta información les va a poder ayudar a conocer data, ¿no? Como les comenté un poco de estadísticas, ver esta partida que tanto se está exportando, ¿no? Sabemos que también, viendo en el tema Meribu, entiendo que ahí también tienes... Estoy seguro que la partida de sombrero es muy distinta a la partida de pantufla o a la partida de bolsa. Y ahí quería hacer una observación. Por ejemplo, en el caso, nosotros estamos en un marketplace donde nos piden puntualmente, ellos tienen el desglose cuando ingresas, tienen también todas las partidas arancelarias y que seamos específicos, ¿no? O sea, tanto como, por ejemplo, para las pantuflas o los sombreros, entonces llegas casi a todos los dígitos. O sea, tienes que llegar específicamente hasta cuál es el producto, porque si no te hacen observación. Tuvimos un... Cuando exportamos en Estados Unidos por una... No ocurrir, sino por un agente, también nos hicieron una observación, ¿no? Este, nos tuvieron... El cliente nos tuvo que mandar una hoja donde nosotros teníamos que sustentar exactamente la partida que habíamos apuntado, porque querían saber el material que estaba dentro, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un detalle de los productos con las partidas de ansiedades. Fue en este caso que nos pidieron, pero después no nos llegaron a pedir, ¿no? Ya tenemos claro, este, en tema de las partidas, ¿no? Si hay casos que sí te pueden pedir más a detalle. Claro, y sobre todo en el tema, entiendo que te exigas, ¿no? Porque a veces añades la composición de otro producto, no otra materia, y eso también te podría cambiar la partida arancelaria, ¿no? A pesar que se puede averiguar, ¿no? A ese punto de vista se podría averiguar, pero evidentemente se tiene que identificar la partida arancelaria, ¿no? Sí. Sí, es muy importante y de hecho muy interesante la experiencia que nos comentaste, ¿no? De cómo adaptarse a los sombreros según tu público objetivo, ¿no? Porque evidentemente, como lo comentaste, es muy distinto la cabeza aquí en Perú, que en los que se hacen. Sí, y es muy importante también aquí que puedan tener en consideración las barreras no arancelarias, ¿no? Aquí tenemos esta información, ponemos esta información que estoy seguro que les va a ser un poco más en el tema de productos alimenticios, ¿no? El tema de inocuidad, rotulado, ¿no? En el tema de productos frescos y el tema de productos procesados, ¿no? El etiquetado, la inspección de aduana, justo como le comentó Marilu, ¿no? Cuando le llegaron a hacer inspección aleatoriamente, ¿no? Es muy importante que puedan tener toda esa información debida, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente cuando estén exportando o cuando estén dentro de ese proceso para exportar. Y las barreras arancelarias, que básicamente son algunos, los avalores, los aranceles que se pueden cobrar cuando el producto llega al país de destino, ¿no? De hecho, gracias a los tratados de libre comercio, tenemos estos beneficios, ¿no? Que en algunos países los productos ingresan con arancel cero, que quiere decir, no pagan un impuesto cuando ingresan al país de destino, ¿no? No es exportar, porque para exportar no se pagan ningún impuesto, pero cuando el producto llega al país de destino, ahí estos acuerdos lo que hacen es desgravar, parcial o totalmente, los impuestos de estos productos, ¿no? Aquí, para que tengan una idea, algunos países con los cuales tenemos acuerdos comerciales, el último que se firmó fue el de Australia, hay algunos que están en negociación, como el de Turquía, India, entre otros, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante, no? Porque si ustedes, al nacionalizar su producto en el exterior, pagan los impuestos, en teoría también bajaría un poco más el precio, ¿no? El precio al final al consumidor, ¿no? Y eso, evidentemente, sería un gran beneficio para nuestros clientes internacionales, ¿no? Marilu, tal vez aquí nos podrías comentar si alguna vez te acogiste a alguno de estos beneficios arancelarios, ¿no? Con qué país fue y si eso de alguna u otra manera repercutió en el producto. Claro, porque en realidad, en nuestro caso, bueno, los clientes también te lo piden, ¿no? Porque saben que van a descontar este arancel. Por ejemplo, Chile siempre está pendiente de su certificado porque en realidad les conviene enormemente, ¿no?, la partida. También, bueno, Estados Unidos y Canadá igual, porque es mucho más fácil. En el caso de Estados Unidos y Canadá es mucho más práctico llenar el certificado de origen porque es un formato que tú firmas y completa. En el caso de los otros países como Alemania, en los países de Europa, Francia, tienes que solicitar, igual que Chile, tienes que solicitar e ingresar por medio del abuse, ¿no?, para poder hacer todo el proceso de certificación. Por ejemplo, un caso que hemos tenido es que con un courier no se marcó el ICO terms adecuado y en destino no han reconocido, por ejemplo, el certificado de origen. Entonces, se está evaluando por qué no lo han reconocido el certificado de origen, ¿no? A pesar de que el ICO terms se marcó, se marcó supuestamente adecuado porque tenía que ser directo a la oficina del cliente, ¿no? Entonces, eso, eso, por cuando no reconocen, hay un costo ahí en medio que el cliente quiere saber qué es lo que pasó, igual que nosotros. Y eso, entre que preguntan y regresan y se están demorando, pues, ya va más de un mes, ¿no? Entonces, este, y cuando el envío es mayor, pues, hay mayores costos implicados ahí, ¿no? Que igual si seguimos aprendiendo, seguimos considerando qué es lo que pasó. Yo también me acuerdo que en una de las ferias que estábamos enviando para Alemania el producto, se envió, no lo pudieron, no lo se pudo desaduanar, ¿no? Justo también por el tema de cómo se escribió el ICO term, ¿no? O sea, tuvo que, tenías que tener en el país de destino fue un peruano que iba a desaduanar, pero resulta que tenías que tener un código, un EORI, un, como un número para que puedas poderse desaduanar y eso ya no lo tenían, ¿no? Entonces, este, se tuvo que hacer una reimportación, fue carísimo, reimportar fue caro, fue muy, muy caro y eran productos que salieron, este, bueno, se tuvo que perder, ¿no? Entonces, ese es también un poco el tema de, oye, ¿cómo hasta dónde puedo hacer? Todo el tema de la información es necesario, pero uno aprende, ¿no? Uno de todas maneras aprende, pero sí es necesario estar bien, bien informado en todo este proceso del certificado de origen, el tema de los ICO terms, ¿no? Y cómo es en el país de destino, cómo funciona, ¿no? Claro, sí, ¿no? De hecho, es importante el certificado de origen, porque de hecho eso va, va básicamente a decir que el producto es de origen, ¿no? Es una, es un comprobante, por así decirlo, de que el producto es de origen peruano, ¿no? Y como lo comentó Marilu, sí, eso se tramita a través de buses, de la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Y aquí se hacen básicamente todos los trámites, ¿no? Cualquier certificado que intervenga en la realización, ¿no? Cuando deseen exportar, van a poder acogerse a algunos de estos beneficios arancelarios, entre comillas, pagar un poco menos, reducir un poco los costos de exportación, ¿no? Al momento de que el producto llegue al país de destino. Y este paso también es muy importante, ¿no? Porque yo cuando te digo nuestro producto adecuado, ¿no? ¿Cómo lo podemos promocionar, no? Aquí en ProPerú desarrollamos diversas capacitaciones, pero también acercamos a los empresarios con clientes internacionales. Antes de pandemia se hacían presencialmente en las ferias internacionales, ¿no? Donde se realizaron tanto aquí en Perú como en el exterior, ¿no? Y donde básicamente pueden encontrar el directorio de las empresas, ¿no? Es aquí, en la plataforma match.promperu.gov.p. En esta plataforma básicamente van a encontrar todas las ferias en las que ProPerú está teniendo participación, ¿no? Ahora se están haciendo de manera virtual, pero de igual forma se va de una manera bastante efectiva, ¿no? Algunas de estas ferias también se realizan en conjunto ruedas de negocio, ¿no? Donde básicamente la empresa peruana se sienta con una serie de clientes con el objetivo de poder vender sus productos, ¿no? Ahí de primera mano van a poder ver el producto, tocar el producto y negociar, ¿no? Que es un producto importante. Y lo segundo que es el Perú Marketplace. Es una plataforma que ha sido creada por Visetur y ProPerú, donde básicamente pueden exposición el directorio de empresas peruanas que quieren exportar, ¿no? Que ya tienen ahí todo su perfil de exportador. Y eso les va a ayudar como una plataforma bastante buena para poder conocer un poco más, ¿no? De esto. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas ferias, ¿no? Unas ferias que se han realizado como Perú Moda. Es una de las que tienen una de las más importantes de Perú en el tema de industria de la vestimenta y de coerción, ¿no? Y estoy seguro que aquí Marilu también participó y tal vez en otras ferias. Tal vez nos podrías comentar cómo fue tu experiencia participando en Perú Moda o en otras ferias. Y tal vez qué tips o recomendación podrías darles a las empresas, ¿no? Sí, bueno, igual como comencé igual con miércoles del exportador, quería hacer una aclaración que yo comencé yendo a miércoles del exportador, hacía mi cola afuera esperando que comience porque comenzaba temprano. Y de ahí como uno va dejando el correo, en realidad te van invitando a otros cursos que también participaba de los cursos, ¿no? De los ad hoc que había un compromiso de que tenías que cumplir también los cursos para poder obtener un certificado. Y es así que llevo varios cursos. Y una de las cosas también es que pude participar así ya teniendo mi oferta, mi producto en las ferias de Perú Moda, ¿no? Y esta feria, la primera feria de Perú Moda, fue muy importante para nosotros porque en realidad mostramos nuestros productos, nuestra oferta exportable y a los visitantes, ¿no? En esa oportunidad te recibes de primera mano cuando eran presenciales el feedback de los clientes y te van diciendo de qué es lo que se adecuaba, qué es lo que necesitaban o qué es lo que requerían, ¿no? Y nosotros íbamos apuntando realmente porque era la primera vez que salíamos con los productos. Pero algo más importante en este tipo de ferias fue que en esa primera vez un otro expositor que estaba cerca de nosotros, que venía, su oferta era camisas de algodón, nos vio, ¿no? Como era otra vez, casi estábamos en una esquina, nos vio todo el proceso de cómo hacíamos, presentábamos los productos y se dio el tiempo realmente de acercarse y darnos su feedback, ¿no? Decirnos que nosotros en realidad nos concentrábamos en un solo cliente o nos apabullábamos porque llegaban tantos que dejábamos, descuidábamos a otros que se acercaban y ya no los atendíamos, ¿no? Y él nos decía que teníamos que, aunque sea como acercarte y entregar el folleto, el catálogo y atender a todos de alguna forma, ¿no? Para no perdernos, ¿no? O recibir una tarjeta de intercambio. Entonces, son cosas pequeñas que en realidad hemos ido aprendiendo en el proceso de la presentación de la feria y sobre todo que siempre hemos tenido gente que de alguna forma nos ha ido apoyando, ¿no? De este tipo. Y es así que en esta feria de Perú Moda, por ejemplo, hemos podido captar clientes, hacer este proceso de que realmente los clientes les haces un seguimiento después, ¿no? Porque a veces no tienes todo el tiempo, pero les haces un seguimiento después de poder mandar correos y mantenerlos y ya en la siguiente feria otra vez estaban. Y normalmente en unas ferias te ven, te tienen que ver, así sea digital, igual es, nos pasa con los marketplaces, es que te ven la primera vez, no te compran, ¿no? Te ven más tiempo, ¿no? Y tienen que verte al menos, ¿no? O que mueves tus productos, ya sea en las ferias, física, igual pasa, veo que en los marketplaces también pasan lo mismo. Y una vez que tú mueves tu producto, ellos esperan que pase un tiempo para que recién, si te ven varias veces, ya tú, ellos pueden adquirir con mayor confianza, porque en realidad no es fácil lograr esta confianza de con uno extraño, ¿no? ¿Qué empresa será? Claro que recurren a todos los medios para ver dónde estás tú, ¿no? Entonces, es muy importante, sí, participar en ferias constantemente para que te puedan ver las empresas que están asistiendo. También en el Perú Marketplace nosotros hemos tenido la experiencia de que han ingresado y nos han contactado por la página y nos dicen, sí, los hemos visto en el Perú Marketplace y nos interesa desarrollar tal producto y nos han ingresado por nuestra página web. Entonces, todas estas formas de presentación nos han servido para ir conociendo a nuestros clientes, si es que hemos ido acertando con nuestra oferta exportable al ingresar o seleccionar a algún país. También hemos ido, por ejemplo, a Colombia Moda, ¿no? Tuvimos ahí un contacto con, o sea, varios clientes, pero los que se concretaron fueron con dos. O sea, también es así, ¿no? O sea, que tú puedes presentar, pero pensábamos que era porque era Colombia, pero en realidad Colombia tiene otro tipo de ofertas también, ¿no? Y no se adecuó a tanto solamente para una zona que era Bogotá o, bueno, en la parte que es de frío, ¿no? Y también hemos asistido, por ejemplo, a la feria de New York Now. Ahí también hemos tenido bastante acogida. Hemos asistido por medio también del PAI y hemos, nosotros, logrado ir nuevamente. Ya fue después, este, con el tema del COVID ha tenido que ser digital. Y hemos podido, pues, presentar la oferta de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y lograr mayor cantidad de clientes. Es muy, muy importante asistir, si es que se puede, a este tipo de ferias, ¿no? Ahora es gratis. Las ferias digitales son todas gratis. Sí, justo iba a comentarles la pregunta de Marta, ¿no? Sí, las ferias, en ese caso las digitales, sí, son gratis. Pero eso sí, las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? En la plataforma Match, ustedes van a poder ver cuáles son los requisitos que necesita la empresa para poder participar, ¿no? Porque si bien PromPerú brinda esta plataforma, pero es para, básicamente, aglomerar a la mejor oferta exportable que tiene Perú, ¿no? Y poderla exponer a estos clientes internacionales. Mira, Melio, qué interesante lo que nos comentas de esta exposición, ¿no? Y, de hecho, estas plataformas ayudan mucho a que puedas tener ese contacto directo, ¿no? Porque a veces es un poco lo difícil, ¿no? Ya tengo el producto, he hecho todo mi estudio, mi análisis, pero ¿cómo consigo al cliente, no? Y, evidentemente, estas plataformas ayudan a tener ese acercamiento de primera mano con PromPerú a las empresas, ¿no? Pero es importante que, evidentemente, puedan hacer toda esta tarea que estamos viendo desde el inicio, ¿no? Tanto el tema de la formalización, adaptar el producto, tener una buena oferta exportable, ¿no? Y poderlo hacer de igual manera. Otro punto también importante es a través de qué otra plataforma puedo tener exposición, ¿no? Y es a través de las redes sociales, ¿no? Posicionamiento web, redes sociales, participación en blogs, notas de prensa, interacción con el cliente, ¿no? Tener un acercamiento mucho más cercano con el cliente, ¿no? Vimos ahí a Marilu que tenía una página web donde vende todos sus productos, ¿no? Y tal vez, Marilu, nos podrías comentar cómo se fue este proceso de la página web, ¿no? Y tal vez se nos podrías comentar si también tu empresa tiene presencia en redes sociales. Sí. Nosotros, en el caso de la página web, cuando comenzamos, pusimos de toda manera ese tema del e-commerce. Bueno, porque sabíamos, bueno, las tendencias ya de hace mucho tiempo, el tema de internet es necesario. Si bien es cierto, en Perú no hay mucha, no había antes del COVID mucha confianza con el tema de las tarjetas, de las compras. Bueno, ahora también un poco, pero no había tanto. En otros países, sí. O sea, si uno quiere exportar Estados Unidos, para Estados Unidos es normal, ¿no? Es natural. Para otros países, pero también, ¿no? Sobre todo el mercado que nosotros apuntamos al comienzo de entrada, que es Estados Unidos, es normal utilizar la plataforma y pagar. Otras plataformas que se tienen de pago, que nosotros utilizamos, son los que es PayPal, que también están muy, muy acostumbrados, ¿no? Que les mandes la factura y te cancelan por ahí. Y después hay que hacer una transferencia a las cuentas de empresa, ¿no? Pero sí es necesario estar a la hora de estar en internet, tener conectados todo lo que ello implica, ¿no? Porque no solo es comunicar, sino también es, es decir, ah, ya, y si quieren comprarme, ¿cómo es todo ese proceso, no? ¿Cómo ingresa? Porque puedes tú exponer y a la hora que expones en internet, si bien es cierto, puedes hacer publicidad segmentada solo para el país, para Perú, para una zona. Pero igual puede ser visto por fuera. O sea, puede ser visto en cualquier otro país. Nosotros nos han escrito siempre, bueno, hemos hecho envíos de personas que puntualmente de Costa Rica, ¿no? Que querían el producto y se enviaban, ¿no? Y justo ahí es donde te preguntan, ¿y cómo es el proceso, no? Entonces, tienes que adecuar todo tu proceso para que en caso que ingrese una persona que no es solo de Perú, ¿no? ¿Cómo voy a atenderlo, no? ¿Cómo voy a responder? Porque tú puedes comunicar, invitas a que compren y de repente cuando quieres que compren, no hay forma. O sea, se quedan con la necesidad o perdiste un cliente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que cómo pueden hacer, ¿no? Y generalmente las transferencias bancarias no las quieren hacer afuera, ¿no? Pero sí un pago de PayPal, por ejemplo, es mucho más práctico para ellos, ¿no? Porque se les manda un código y están acostumbrados y pues llega la transferencia, ¿no? Porque a veces nosotros solo ponemos en las páginas, sí, pago con tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Que también es mucho más práctico, ¿no? Entonces, eso también les facilita porque ingresan la tarjeta de crédito y ya están haciendo el pago y puedes hacer el envío, ¿no? En esos casos, por ejemplo, tienes que asegurarte de que cuando tú haces tu envío en la página, tienes que adecuar también el tema de cómo es tu sistema de distribución, ¿no? Si es en, estás considerando tú que vas a vender, si es local, si vas a asumir o no el costo del delivery, si se lo vas a sumar en el producto, ¿no? ¿Qué pasa si te lo piden de provincia? Que a nosotros también nos piden de provincia, ¿no? El costo es diferente en el caso de provincia, ¿cómo vas a comunicar? Porque esta en realidad es todo, ¿no? Desde que comuniques y tienes el producto, ¿cómo haces para que pueda llegar el cliente? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en que llega? Porque en realidad entre que yo dejo mi producto o lo vienen a recoger y lo dejo y que llegue a ese cliente que está en Tacna, entonces, ese proceso, ¿cuántos días te tomas? Ya sabes que cuánto tiempo te va a tomar porque si no, de nada sirve hacer toda la presencia de redes y no concretas en una venta, ¿no? Y lo mismo para el exterior. Entonces, ¿cuánto me cuesta si yo quiero enviarlo? ¿Cuánto está un courier? ¿El courier internacional? ¿O cuánto se va a demorar, por ejemplo, por este, este, esportafácil, ¿no? Que normalmente, por ejemplo, nosotros al comienzo comete algo de una cliente que decía que quería, una japonesa que quería que le mande por esportafácil. Y en esportafácil es normalmente como 18 días, ¿no? Son 18 días, entonces hay que tener en cuenta 18, 20 días, por ahí, 22 días, ¿no? Y hay que estar informado y comunicar al cliente. No, si está bien, te va a llegar en 20 días, en 22 días, ¿no? ¿Cómo se ponen en las páginas? Porque hay las que la gente que importa de China veo que pone un mes, ¿no? Dos meses, no sé, el tiempo que demora el proceso es que hay que tenerlo en cuenta todo, ¿no? Para cerrar, para cerrar el ciclo, ¿no? Desde que yo lo ofrezco hasta que realmente llegue el producto, ¿no? ¿Qué pasa si es que no le gusta mi producto, no? ¿Qué pasa? La política tiene un ciclo, ¿no? Claro. Sí, porque no es solo ofrecerlo, venderlo, sino que llegue y después cómo lo atiendo, ¿no? Porque yo quiero fidelizar a ese cliente. Entonces, ¿qué pasa si no le gusta el producto, no? ¿Cómo hago si ya llegó al extranjero y no le gustó el producto? ¿Qué va a pasar, no? ¿Estás dispuesto a asumir ese costo y decirle ya no, te devuelvo tu dinero, no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a asumir esa? Y si no estás dispuesto, bueno, comunicarlo, ¿no? Que el cliente sepa, mira, si sale el producto, no hay devolución, no sé yo. Pero que el cliente esté informado. Entonces, ya nadie se siente estimado, ni afectado, ni nada por el estilo. Claro. Sí, es una palabra muy importante, comunicarlo, ¿no? Que una vez que hayas captado al cliente, ¿no? Es una manera de fidelizarlo para que hay una recompra frecuente, ¿no? Porque, de hecho, captar un cliente es bastante costoso, ¿no? Y la idea es retenerlo y, sobre todo, mantenerlo comunicado, ¿no? Que se sienta de verdad que su producto, que su compra haya creado valor para él mismo, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Vi que también en tus redes sociales sí hay una comunicación bastante interesante por el tema de sostenibilidad, ¿no? Quizás a veces ahí nos podrás comentar un poco cuál es el objetivo, cuál es la presencia de la marca, ¿no? En general, en el tema de sostenibilidad. Bueno, cuando constituí la empresa, en realidad siempre fue desde el punto de vista, no solo un punto de vista, sino con el propósito de ser socialmente responsables, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya venía trabajando, yo ya había trabajado con artesanos como parte de mi trabajo de investigación en la época de la universidad, ¿no? Y todo el proceso artesanal, porque a mí me gusta trabajar también, hacer, yo sé coser, sé tejer, o sea, es lo que a mí me gusta, ¿no? Y me apasiona. Entonces, y este trabajo que valoro mucho que hacen los artesanos, ¿no? No solo las artesanas y los artesanos peruanos que tenemos como parte de nuestra herencia cultural, ¿no? Nos ha servido y sirve, pues, para desarrollar diferentes tipos de productos. Entonces, surge con el, y en ese investigar, pues, hay un tema de que en realidad el artesano al interior del país no está promocionado, ¿no? No es reconocido, no es, este, valorado, ¿no? Y es responsabilidad, creo yo, de aquellos que podemos, si es que se puede hacer alguna empresa o puede conectarse con esto, porque son más o menos más de 700.000 artesanos, ¿no? Todos están registrados, ¿no? Entonces, si estos artesanos alrededor de ellos hay toda una familia y a veces están en comunidades. Entonces, el tema de responsabilidad social siempre lo tuve presente y ese propósito de la empresa está relacionado con que el artesano también utiliza materiales que son propios, ¿no? Son, son, este, no son ni importados, sino propios del país, que como la fibra de alpaca, la lana de oveja, la, la, este, la, bueno, tenemos que tener de la paja, de paja toquilla, y que pueden, aunque la paja toquilla ya, a veces ya la están hasta importando, pero es material que son de, de Perú y que ellos pueden trabajarlo, ¿no? Y que es sostenible, finalmente son, son materiales sostenibles. Es así como que, que nosotros, bueno, en ese sentido, pensando que realmente ya no debemos impactar al medio ambiente, pero cómo haces para ofrecer un producto que no impacte. Generalmente tiene que estar enfocado a un uso de, de los materiales de, de forma responsable, ¿no? Y de responder a una sociedad en la cual nosotros podamos apoyar, ¿no? A desarrollar, no solo crecer nosotros, sino que crezca con nosotros el entorno, ¿no? Que, que quiénes son, quiénes son los que nos pueden acompañar, ¿no? Que generalmente son los artesanos, siempre en el tema del, del bienestar hacia ellos. Tanto así que el tema de comercio justo, también nosotros estamos en, en, en el desarrollo de todo lo que es el comercio justo. Y hacemos también nuestro reporte de sostenibilidad, ¿no? Donde de forma transparente, por más que somos pequeños, de forma transparente mencionamos lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y hemos sacado nuestro certificado también de huella de carbono. Muy bueno. Con el propósito de, de decir desde comienzo, ¿no? Oye, ¿qué hago con mis, con mis desperdicios? ¿Qué hago con mis mamás? Cómo tomar conciencia, ¿no? De que aquello que tú estás utilizando, ya desde que haces un producto, por más que sea tú utilizas un producto. Dicen, voy a hacer un producto solo de fibra de alpaca con un asa de, de banano, ¿no? De banano orgánico. Yo sé que se va a biodegradar, pero ya creaste un producto, ¿no? Que no es que salió como una planta y, y, y se hizo el producto, no. Estás utilizando y de todas maneras impactas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo minimizar? Porque en realidad yo tengo que imitar lo que hace la naturaleza, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? De imitar lo que hace la naturaleza ofreciendo productos, ¿no? Que no solo es que los ofrezca porque allá solamente quiero ver, sino que también tenemos que trabajar en conjunto con todos los que nos rodean, ¿no? Este, es así que, que el tema, eh, o el, todo el propósito de ser sostenible siempre está, eh, desde el inicio de la formación de la empresa, ¿no? Enfocarnos a sacar certificaciones que demuestren, porque también es importante no solo decirlo, sino también demostrarlo, ¿no? Que a veces uno solo dice, pero no demuestras, ya, pero tú dices que no, tu desperdicio es que haces, ¿no? ¿Cuánto impactas? ¿Qué estás haciendo, no? Bueno, en delivery, que se puede hacer utilizando bicicleta, ya, perfecto. Que puede hacer con bicicleta, ¿no? Que sea, este, no hay todavía acá, bueno, el tema del delivery que debería ser en, con elementos que sean eléctricos y no gasolina todavía no se da. Todavía hay un impacto de transporte, ¿no? El trabajar con artesanos, por ejemplo, del interior del país, también hay un impacto de transporte. Porque nosotros, este, a veces, en la materia prima se encuentra ya, se hace el desarrollo de la pieza, la desarrollamos y hacemos todo un seguimiento. Alguien tiene que trasladarse ya, hacerle un seguimiento y a ese traslado. Y también el traslado de, ya del producto una vez que está semi-terminado o terminado. Y también hay, hay un tema de, del tema del, del impacto en una huella de carbono, ¿no? Pero ser conscientes de todo esto, de ser que podamos ir corrigiendo, ¿no? Corrigiendo y tomando acciones respecto a lo que podemos hacer, ¿no? Para mejorar el... Dije, es un tema muy importante, ¿no? El tema de, 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 qué tanto yo puedo impactar en la menor medida, ¿no? Que es lo que básicamente es tener un fin, ¿no? Un propósito sostenible, ¿no? Un propósito de, de realizar comercio justo, comercio sostenible. Que, que estoy seguro que se vende desde distintas aristas, ¿no? Desde el tema también, el ponderamiento femenino, un pago justo a lo largo de la cadena productiva, ¿no? Entre otros. También tengo entendido que sí has participado en uno de nuestros programas de, de comercio sostenible, ¿no? Sí. De hecho, en Perú también tenemos un área enfocada en comercio sostenible donde viene desarrollando estas iniciativas. Tal vez ahí nos podrías comentar cómo impactó ello dentro de, de, del propósito de, 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 de corporación contener que, de hecho, es, es parte de, de la misión de la empresa. Entonces, nosotros hemos participado en el comienzo de Ella Exporta, el programa de Ella Exporta, muy, muy importante. Recibimos no solo capacitación en cuanto a lo que fue de tema de conocimiento, sino de ir un poco más allá, ¿no? De una empresa consciente. Esta, esta información que, que hemos recibido de, de, que también nos ha empoderado, ¿no? Nos ha empoderado para decir que sí es posible, que se puede hacer y que nosotros tenemos puesto ahí en la posibilidad de empoderar a otras mujeres, ¿no? Ayudar a empoderar a otras mujeres. Ha sido muy importante esta capacitación que hemos recibido, este programa, pero es que capacitación porque hemos recibido con especialistas. Y a, a raíz de ello, también hemos llevado con PROMPERU un curso sobre el tema de responsabilidad social que nos sirvió y nos ayudó para hacer todo y determinar, este, todos los temas que iban a salir para nuestro reporte de sostenibilidad, ¿no? Fue con la ayuda de PROMPERU, con los especialistas, que podemos, hemos podido preparar nuestro reporte de sostenibilidad porque es mucha información que a veces uno, este, no conoce, ¿no? No, no llega a, a procesar y dices, ¿cómo voy a lograr esto, no? ¿Cómo vas a hacer todo este tipo de información que te piden para hacer un reporte de sostenibilidad a nivel de una empresa grande, de una empresa como H&M, como Nike, que hacen el reporte de sostenibilidad como, con los mismos puntos que tú estés trabajando, ¿no? Entonces, este, es, es así que PROMPERU recibimos este apoyo para desarrollar, para presentar también los reportes de sostenibilidad que hemos hecho también con, este, con el área de PROMPERU, que se encarga de toda la parte sostenible, ¿no? Que ahora es Perú sostenible también. Entonces, es, es ahí que nosotros, este, hemos llevado estos, estos cursos y esta capacitación que nos ha servido, ¿no? Y nos sirve todavía, pero el tema de, de sostenibilidad seguimos llevando algunas capacitaciones sobre el tema de, del uso, de certificaciones, del tema de etiquetados, ¿no? Que son parte de, de lo que se necesita para comentar qué es lo que tú haces, cómo lo estás, este, procesando. Porque, por ejemplo, también te piden, el, 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 el CELO te dice qué, qué materiales estás utilizando, qué porcentaje de materiales. Si tienes alguna certificación o algún sello que tengas que poner en este etiquetado, ¿no? Que esa información es importante y, y es lo que recibimos, este, con estas charlas que nos dan, ¿no? En Promperú vamos recibiendo esa información. Algo que se me va antes de pasar, que quería comentarles es que a raíz de que Promperú tiene profesionales de muy buen nivel, nosotros en una oportunidad al comienzo tuvimos un problema con el agente de carga y pude hacer la consulta a uno de los profesores que tenía en derecho a aduanero, tenía especialización en derecho a aduanero. Y pude resolver un caso con un agente de carga, ¿no? No sabía quién consultarle y realmente en ese momento, bueno, esta información, porque también te pone en contacto con especialistas en la materia que uno puede recurrir porque los especialistas te dejan el correo y uno puede recurrir a este tipo de profesionales que normalmente no los podrías encontrar dónde, en qué directorio encuentras, ¿no? En formación de este tipo de profesionales y justo tenía el profesor que había dado de un especialista en derecho aduanero y también reguló información de un profesor que lleva todo el tema de comercio digital, ¿no? Todo lo que es digital también a veces le he hecho algunas consultas sobre un tema de música libre de que sea, que no tenga derecho aduanero, que son libres, que están en red y que uno puede utilizar. También he hecho consultas de ese tipo, ¿no? Entonces, en realidad, este tipo de capacitación va más allá de solo recibir la información, ¿no? Sino que también podemos recibir estos contactos, ¿no? Que en algún momento pueden resolverte, ayudar a resolver algún problema, ¿no? O alguna situación que se presente, ¿no? Son como tus consultores, ¿no? Los cuales puedes recurrir. Si quieres más allá, bueno, también se puede llegar a un acuerdo y pueden darte un servicio, ¿no? Porque no todo es gratis tampoco. Y el tema, por ejemplo, también se dio el tema de finanzas, ¿no? Porque también hemos llevado cursos con relación a finanzas, ¿no? Que también han hecho todo nuestro estudio y con la consultoría en finanzas hemos podido corregir también varias cosas, ¿no? Es muy, muy importante. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, bueno, ha estado muy activa en nuestros programas de capacitación que estamos brindando. Y sí, efectivamente, ¿no? Estos programas que brindamos son completamente gratuitos. Son para todas las empresas que, dependiendo del curso, pedimos un perfil, ¿no? Pero sí, básicamente, vemos mucho más el potencial de la empresa, ¿no? Que tanto es el potencial de la empresa en poder exportar, ¿no? Y sobre todo, estas capacitaciones también lo que haces es acercarte con otros empresarios, ¿no? Que se dan en todas las capacitaciones, ¿no? Antes, presencialmente, de hecho, había espacios de breaks, ¿no? Donde ahí entre ellos mismos conversaba. Y sí, también, Maribel, ¿no? ¿Puedes comentar? Porque yo sé que... Sí, sí, es justo. ...de la capacitación. Estos espacios de breaks, uno va conociendo a los otros empresarios, a los otros empresarios, y vas compartiendo, departiendo ahí información, ¿no? De lo que tú, de lo que uno hace, información de lo que uno puede acceder, pues, y ver qué es lo que hacen los otros. ¿Qué puedes hacer? También ha habido asociaciones, ¿no? Oye, tú me puedes ayudar en esto, tú me puedes ayudar en lo otro, ¿no? Y como vas viendo constantemente a estas personas, también recurres otra vez a ellas y puedes acceder a otra información y te vas haciendo amistad, pues, después de eso hemos formado, por ejemplo, con el grupo de iExport, hemos formado un grupo, por lo que forman los grupos de WhatsApp, ¿no? Hemos repartido, hemos hecho alianzas también, hemos también compartido otro tipo de información, de capacitaciones entre nosotros, de que nos ha servido, ¿no? Y que veo que en todos estos grupos ha habido este espacio para conocer a otros empresarios, pero ahora también de manera virtual se puede hacer, ¿no? Porque como participas en una reunión, en una conferencia, en estos espacios que a veces te dan de break o como vas viendo constantemente y ya después los vas reconociendo y pueden hacerse también una amistad a largo plazo que no solo puede ser comercial, ¿no? O de negocio, que también puede ser una amistad que pueda uno establecer, ¿no? Sí, es muy importante. Sí, es muy importante estar capacitados, ¿no? Y sobre todo poder hacer esas consultas, ¿no? Que siempre hay y que siempre tenemos, ¿no? Como les comento, todas esas capacitaciones siempre las publicamos en nuestra, sobre todo en el mailing, ¿no? Siempre mandamos un mailing invitando a las empresas que cumplen con el perfil a que se puedan inscribir en diversos temas, ¿no? También últimamente estamos hablando de temas digitales como marketing digital, comercio electrónico, temas de innovación, ¿no? Entonces queremos abarcar ideas, aristas dentro del tema de exportación, ¿no? En el siguiente punto, ya terminando los tres últimos puntos, vamos al tema de contacto comercial, ¿no? Es importante que debes tener en cuenta lo establecido con el contacto, ¿no? Con tu potencial comprador. Lo ideal es que se establezca tal vez un contrato, ¿no? Donde se establezcan las cotizaciones, catálogos, muestras, ¿no? Básicamente donde se desarrolla un contrato de compra-venta. En la página de exportemos, ahí tenemos un formato recomendable, pero de igual forma eso se basa según las necesidades de las personas, ¿no? Acá, por ejemplo, acá hay algunas indicaciones que pueden tener al momento de realizar un contrato, porque es muy importante ello, que todo esté dado por escrito, ¿no? Entre ambas partes. Y también se ha fundamentado también con el tema de las 5-terms, ya que con las 5-terms ustedes van a poder saber cuáles son los riesgos, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los 5-terms actualizados hasta el 2020, ¿no? Aquí van a poder encontrar desde el export hasta el DDP, ¿no? Donde el export, donde básicamente el exportador, si nos ponemos desde la figura, desde el exportador, es el que tiene menos riesgo, ¿no? Pero básicamente toda la obligación caería en el cliente, ¿no? Y aquí nos pueden tener. Quizás, Marilo, aquí nos podrías comentar, usualmente cuando tú realizas exportaciones, a través de 5-terms, tú usualmente sueles utilizar. Bueno, hemos tenido, para hacer las cotizaciones, por ejemplo, con los clientes, somos muy claros en cuanto a poner export, por ejemplo, porque a veces el cliente tiene un agente de carga que se va a encargar de todo su proceso, desde que recogen desde la oficina. Entonces, también las cotizaciones, y lo preguntamos, y lo preguntamos también al cliente para ponerlo desde ya del punto que hacemos la orden de compra, se pone qué precio es el que estamos utilizando, ¿no? Si es un S-Word, si es un SFA, o si es que es un DDP, si es directo a puerta, ¿no? Entonces, para ver hasta dónde vamos a asumir, quién va a asumir el lazo de la parte, desde el recojo hasta la entrega, ¿no? Entonces, va a depender mucho del cliente con el que estamos tratando, porque hay clientes que ya, como te comento, que el agente de carga lo tienen acá y hacen un consolidado. Entonces, prácticamente el agente de carga que ellos tienen contratado hacen el recojo. Pero hay clientes en que realmente quieren todo el proceso y quieren que directamente les llegue a su oficina, ¿no? Entonces, ahí usamos un DDP, ¿no? Directo para que pueda llegar a la oficina, se asumen los impuestos, se asume todo el pago de impuestos. Y ahí el certificado de origen, que es lo que les comentaba, tiene que aplicarse, ¿no? Y ahí es donde se tiene que ver todo el proceso y hay que contar con un agente de aduanas, ¿no? Que es muy importante, por ahí alguien preguntó si es que es importante. Sí, en esos casos, si es importante, si no cuentas con una persona dentro de tu equipo que ve todo el tema de comercio exterior, pues ver este, apoyarse en el agente de aduanas, ¿no? O tener una empresa o una agencia que nos puedan ayudar. Que hay una diferencia entre un agente de aduanas y un agente de carga también, ¿no? Que hay una diferencia entre ambos, ¿no? Que todo eso lo aprendimos en uno de los cursos que también hemos llevado con ProPerú, ¿no? Sí, sí, de hecho, justo como lo comentó Maribel, Marilu, está, el precio va a variar dependiendo del incotero, ¿no? Porque evidentemente el precio desde X-Work va a ser mucho menor que el precio del DDP, ¿no? Hay diversas, hay diversas, hay diversos costos que se incurren durante ese proceso logístico, ¿no? Entonces, ustedes ahí sí lo tienen que tener en consideración cuando decían realizar alguna exportación, ¿no? Y sobre todo, tener todo claro desde el inicio, ¿no? Con su cliente, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son los riesgos del cliente, no? Para que todo esté claro desde que haces la contratación, ¿no? Aquí, por ejemplo. Sí, ahí quería agregar las, no sé si me permites, en las órdenes de compra, por ejemplo, nosotros sí colocamos las condiciones, ¿no? En la misma orden de compra, en la parte inferior, colocamos ya las condiciones, ¿no? ¿Cómo va a salir el producto? ¿Qué es lo que estamos asumiendo nosotros? ¿Qué asume el comprador, no? Y ya están ahí las condiciones para que sea mucho más práctico. Y respecto a los contratos, sí es muy importante, si es que esa orden de compra las consideras como un acuerdo comercial, por ejemplo, en los países sí los consideran, ¿no? Es mucho de palabra, pero, por ejemplo, si es que quieres hacer un acuerdo de exclusividad, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un cliente que nos dio su contrato, que era un contrato que tuvimos que recibir a la abogada. Por eso es que es necesario tener también un abogado al cual puedes hacer una consulta sobre el tema de abogado, pero especialista en lo que es exportación, ¿no? Porque en realidad no es solo un abogado, no sé, pues, de cualquier tipo, sino que es especialista en exportación para que puedas hacer la consulta y revisar un contrato que te puede mandar el cliente donde tiene algunas cláusulas que tú tienes que tener bien claro hasta dónde va a llegar, cuáles son tus límites, las consecuencias y todo lo que estás asumiendo, ¿no? Si es que no cuentas con un contrato, porque en realidad también te piden, hay clientes que te dicen, a ver, puedes mandarme un contrato de exclusividad para saber cuáles son las condiciones que nosotros estamos poniendo por este contrato de exclusividad. Entonces hay que tener a la mano también estos especialistas, ¿no? Sí, 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 es muy importante tener estos documentos que los va a ayudar un poco a tener este proceso de exportación bastante ordenado, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Para que haya un mejor aprendizaje durante este proceso, ¿no? Y también acá también se debe establecer el medio de pago, ¿no? Cuál es el poder de negociación entre ambas partes, ¿no? Pagar inicialmente un porcentaje o contraentrega se paga el otro porcentaje, se paga todo desde el inicio, ¿no? Qué tipo de mecanismos puede utilizar, ¿no? Para ello, por ejemplo, tenemos un simulador financiero que hemos desarrollado aquí en ProPerú donde van a poder ver los medios de pago, el financiamiento y las garantías sobre todo, ¿no? Para poder realizar el pago, o en este caso, recibir el pago desde parte de sus clientes, ¿no? Marilu, tal vez tú nos podrías comentar qué medios de pago usualmente tú utilizas o cuáles consideras que son. ¿Te han sido, te han ayudado de mejor manera? Sí, bueno, lo más práctico es PayPal, pero también tenemos clientes que hacen transferencia interbancaria. Y ahí se debe tener en cuenta el costo, ¿no? Que quién asume el costo desde que el cliente hace el depósito a ellos les cobran. Y cuando el dinero llega a tu cuenta también te cobra el banco, a ti como empresa, y saber quién va a asumir ese costo y estar claro para que no después no se diga, no, pero eso quién lo va a pagar, ¿no? Porque puede terminar siendo 50, 60 dólares, dependiendo si pasó por un banco intermediario, se incrementa, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos los costes que están ahí dentro de la transacción, ¿no? También es importante a la hora, bueno, que hacen, por ejemplo, hay Marketplace donde te piden que tengas una cuenta bancaria. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en la Marketplace que están ahí, te piden una cuenta bancaria que tengas en Estados Unidos. Pero hay unas cuentas que son por internet que uno puede ingresar y generar y ellos te depositan en estas cuentas intermediarias también, ¿no? Ese es este que nosotros utilizamos y que después llegan a una cuenta bancaria. O sea, es una cuenta intermediaria, pero tiene que llegar a una cuenta bancaria donde ya pagas los impuestos, ¿no? Lo que corresponde por ese dinero que ingresan, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para ver qué es lo que va, cuánto termina haciendo, porque también esas transacciones de pago tienen un porcentaje como PayPal, ¿no? Que también te cobran un porcentaje. ¿Quién va a asumir ese porcentaje del porcentaje que te dicen por pago internacional, ¿no? Del 5%, el porcentaje que corresponde. ¿Quién lo va a asumir? ¿El cliente lo va a asumir o lo vas a asumir tú? Y en el tema de negociar, uno puede poner en la orden de compra, nosotros ponemos, y ya desde que se hace el acuerdo se le indica el porcentaje que es el 50% de adelanto y 50% en el momento que sale y que está lista la mercancía. En este punto, uno dice, oye, ¿cómo va a ser que te va a pagar el 50% que ni siquiera sale? ¿Cómo se asegura de que va a poder salir la mercancía que están preparando y que va a salir y te van a cancelar? Pues, y ahí tiene que ver todo un tema de respaldo, ¿no? ¿Dónde estás? Por eso te buscan, te investigan, ¿sabes? Que tienes que estar, que tienes que figurar, tienes que cuando te busquen a ti como empresa, que ya regresamos al inicio de que, oye, como empresa, debo estar constituido, debo ser formal, te googlean, en Google Map te buscan, así como tú buscas al cliente y ven dónde, cuál es la dirección en Google Map, nosotros hacemos eso, vemos dónde están, ¿no? Entramos y ves, ah, ya, en este país, ah, ya, se están en Google, porque no dicen que también el cliente no exista, ¿no? Pero más por el hecho de que como nos mandan a, nos piden a nosotros las compras, entonces ellos también te investigan y saben, ¿no? Qué es lo que, hasta cuándo pueden confiar. Entonces tenemos clientes que nos han depositado el 100% para que evites las transacciones del banco y, ¿no? En doble pago, entonces se depositan el 100% por adelantado. O el 50% y ya se les avisa cuando llega la fecha, se les envía también. O también hay clientes que cuando tú ya le mandas el código de, este, el tracking, el número de seguimiento también, ¿no? Este, cuando es por cubre también hay clientes que en ese momento también te cancelan. Este, ellos creo que en general, nosotros con los clientes de extranjero no hemos tenido mayor problema con el tema de pagos. Han sido muy, muy, muy puntuales. Este, hemos sido también muy claros, ¿no? El acuerdo creo que cuando eres claro todo puede fluir. Y eso nos ha servido con, ya desde que mandamos nuestra, para hacer una solicitud de producto, por ejemplo, antes de la orden de compra, mandamos un formato de solicitud de productos de lo que ellos quieran pedir. Ahí también ponemos nuestras condiciones, ¿no? Ahí ya estamos mencionando nuestras condiciones de cuánto nos tienen que pagar antes para hacer la, para que pueda ingresar a la orden de compra, ¿no? Y en la orden de compra también tenemos otros puntos importantes porque ahí hay que considerar quién es, este, el, el punto de contacto porque tiene que haber un responsable. Con correo, con teléfono, ahí ponemos a quién se le va a facturar porque no necesariamente es el contacto, puede ser a otro de la empresa o a qué área se le va a facturar. Y finalmente también ponemos a qué dirección se va a enviar y quién es el responsable de recibir el envío, porque también no necesariamente es el contacto, puede ser otro de la empresa que pone quién es el que va a recibir el envío. Entonces, esa información es muy importante tenerla. Nosotros lo tenemos en la orden de compra. O sea, está claro, si es que algo no se observa, tienen que observar y decir, no, acá esta dirección, si cambian la dirección, ¿por qué? Porque hemos tenido casos en que se desaclara, ¿no? Esta es la dirección, está conforme, sí, y figura en la orden de compra que esa es la dirección donde se dan cuenta que no ha debido llegar a esa dirección, sino a otra dirección, pero ya está viajando el producto a esa dirección. Se mandó y se está en un documento y está y figura confirmado en un correo. Pero no solo es asegurarse a quién va a llegar y que te confirmen de quién va a recibir, ¿no? Entonces, todo eso, esa información la ponemos para que de alguna forma se establezca a estas relaciones comerciales a largo plazo, ¿no? Y estas relaciones comerciales son en base a la confianza, porque no hay de otra. O sea, es en base a la confianza, ¿no? O sea, yo sé que tú me vas a pagar, yo sé que tú vas a cumplir con entregarme, ¿no? O sea, entregarme en el momento que se necesita y que sea acordado con la fecha, que es muy importante cumplir con la fecha. Yo digo que es el 5, es el 5, no es el 5, no es el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿no? O sea, es la fecha que acordamos, ¿no? Y eso es lo que debemos cumplir. Es mejor ser claros en que, por ejemplo, uno dice, ah, no, pero se demoran en entregarme. Ya, perfecto. Entonces, tú di realmente que te vas a demorar 3 meses en entregar el producto. No, 4 meses ya, 4 meses, ¿no? Un mes, una semana, pero una semana realmente. Entonces, es mejor decir cuánto tiempo te vas a demorar con certeza para con todo y los imprevistos que puedan aparecer, porque tú dices que lo vas a tener en una semana, pero sabes tú que puedes fallarte el dinero, que puedes fallarte el dinero. Ya, en 3 semanas lo tengo. Y si el cliente está de acuerdo, es mejor cumplir y estar seguros de que tenemos un tiempo para la entrega. Claro, es mejor ser claros desde el inicio, porque, claro, como lo comentó, que hay relaciones con el cliente largas, ¿no? Que básicamente va a ser, básicamente vamos a un socio estratégico, ¿no? Directamente la empresa peruana le está dando la oferta exportable, porque ellos también quieren comercializarlo, quieren exportar, quieren comercializarlo dentro del mercado local, quieren consumirlo, ¿no? Entonces, es muy importante lo que nos comenta Marilón. Sí, de hecho, gracias por tu experiencia. Estoy seguro que a las empresas les va a parecer muy interesante que, para que conozcan un poco de primera mano cómo es todo este proceso, ¿no? Y cómo es importante la información, ¿no? En cuanto mayor información tenemos, mejores decisiones tomamos, ¿no? Y siempre todo claro desde el inicio, ¿no? Con nuestros potenciales clientes, ¿no? Y justo aquí, bueno, un tema que ya sabemos, ya lo hemos desarrollado en su momento, ¿no? Y vemos el tema del trámite, ¿no? Cómo es el proceso, ¿no? Vemos que en el contacto comercial ya tenemos el cliente, ¿no? Y tenemos que tener en consideración esto, lo que justo mencionó Marilú, los tiempos, ¿no? Desde que se hace la numeración de la guba de exportación, pasa por el transporte interno, el país de origen, ¿no? Supongamos que una oficina se encuentre en otra región de Perú, ¿no? Y tiene que salir necesariamente por el medio marítimo, entonces tiene que tener en consideración eso, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos tanto internos y como de llegada del país de destino, ¿no? A través de, por ejemplo, aquí en el ingreso de la mercancía en zona primaria, ¿no? Y ver la asignación del canal rojo, canal verde, justo como lo comentó Marilú, que anteriormente le sucedió que de manera relatoria le tocó el canal rojo y básicamente eso sucede, ¿no? Eso sucede y no hay que alarmarse, sino es un tema de básicamente estar preparados, ¿no? Si tienes toda la información pertinente, has declarado bien, has hecho la información correctamente, no habría ningún inconveniente. Y ver el tema de la carga lesiva y cuando finalmente el producto sale, ¿no? Sale desde el país de destino y sobre todo a partir de ahí comenzar la comunicación constante con el cliente, ¿no? El producto ya salió, va a llegar en tal día y eso les va a ayudar mucho a generar ese lazo de confianza que pueden tener con los clientes, que estoy seguro que les va a servir. Y es importante que en esta parte puedan tener la documentación necesaria. En este caso, los principales documentos que se solicitan para exportar son la factura comercial, ¿no? Y la lista de empaque, ¿no? La factura comercial básicamente está detallada del valor, la descripción del producto y en la lista de empaques cuáles son las características del producto que se está empaquetando, ¿no? Tal vez están en una caja, se han consolidado en una caja máster, cuántos productos van por cada uno de ellos, el peso que hay que tener en consideración. Ya que es el momento de establecer el flete, en algunas oportunidades se realiza mayormente por el tema del volumen. A veces no pesa mucho, pero el volumen es mayor y ahí se fija otro precio. Entonces hay que tener en consideración ello, ¿no? Estos documentos son necesarios para exportar y de igual forma también hay unos documentos que ya son específicos, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes a veces quieren exportar algún producto alimenticio, fresco, directamente tienen que sacar ese certificado de SENASA, ¿no? Si es sanitario, directamente con DIGES o DIGEMIN. Si el producto es hidrobiológico, productos del sector pesquero, ¿no? Directamente es sanitario. Como se dan cuenta, hay documentos específicos que van a depender de la casuística de cada empresa y de sus productos, ¿no? Y todos esos trámites se realizan a través de buses, ¿no? Tal vez, Marilu, aquí nos podrías comentar alguna experiencia con algunos de los documentos, tal vez en tema de la factura comercial, en el packing list, algo que te haya sucedido en el camino, ¿no? De hecho, nos comentaste en el tema de la dirección, cuando ya se vio, ahí había un tema, ¿no? Pero otro informe, otra experiencia que tal vez te haya pasado en el tema de la documentación, ¿no? Directamente del trámite aduanero. Sí, en el caso de los trámites aduaneros, por ejemplo, el tema del certificado se demora uno o dos días, siempre deben tener en cuenta que en el certificado de origen piden la factura, ¿no? El número de la factura. Puede ser la factura comercial, como puede ser la factura SUNAT. Como nosotros ponemos la factura SUNAT, se tiene que tener casi todo listo. Entonces, siempre hay que prever de que se va a demorar dos días al lograr el certificado de origen, que no es inmediato, ¿no? Entonces, todos esos tiempos deben estar considerados dentro del desarrollo del tiempo que le estás calculando también al cliente para el tema de la documentación. Es muy, nosotros en realidad, bueno, lo único, bueno, el tema que hemos tenido ha sido con el tema de los certificados de origen, ¿no? Este, de que si son o no considerados en el país de destino y si es que hay allá, nosotros hemos hecho, bueno, concurrir, concurrir nos permiten hacer que todo el proceso está mucho más claro cuando llega al país de destino. Pero cuando haces con un agente de aduanas, pues, tienes que asegurarte que este agente de aduanas tenga una empresa socia en el país de destino porque ellos tienen que recurrir a la gente de aduanas en país de destino de manera inmediata para que pueda absorber tus dudas. Y a veces estas agencias de aduanas son pequeñas y no tienen todo el poder de decisión o de estar ahí para poder consultar a estas agencias de aduanas en destino y un poco que se demora mucho más el tiempo, ¿no? En cambio, cuando ya tienen como un acuerdo o una asociación y que realmente ellos puedan consultar en cualquier momento y cuentan con esa persona de respaldo en el país de destino, pueden absorber las dudas, ¿no? Que es lo que nos ha pasado en alguna oportunidad que nos demoraba, se demoraba mucho en el tema de resolver alguna documentación llegada al país, ¿no? Que les comenté con el tema de Alemania, que se tuvo que hacer una reimportación, que a veces es muchísimo más caro, pero tampoco puedes dejar el producto, ¿no? No puedes dejar el producto porque no es que votan el producto y dicen, ah, bueno, ya déjalo y bótalo. No, nadie puede decir, voy a botarlo en la basura. O sea, es todo un proceso para que pueda el producto descartarse. O sea, y es por eso que prefieren que se reimporte, ¿no? Y es mucho más caro. Pero sí es, este, hay que tener en cuenta a la hora del llenado de toda la información, si es que es posible recurrir a un agente, un agente de danos para que pueda ayudar, ¿no? Si es que no hay un especialista dentro de la empresa que pueda ayudar a rellenar todo el tema de información, que esté la documentación en regla y que se llene constantemente. Lo que sí es importante, sí, yo lo aprendí porque lo vi en un courier, en un agente que las cajas las adecuaban, tenían cartones, ¿no? En realidad no tienen cajas, sino que hacen con los cartones que se compran, los de visto que se compran por, este, por metros, como en rollo, y arman la caja de acuerdo al tamaño exacto, así que ni aire para respirar el producto, o sea, exacto para aprovechar al centímetro, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, eso es lo más práctico porque nosotros recorriamos, bueno, nosotros modificamos, compramos las cajas que también el tema de sostenibilidad, usamos cajas de segundo uso, ¿no? Entonces, estas cajas se utilizan y se adecúan, se tienen que cortar y adecuar al tamaño hasta llegar al tamaño de lo que pueda soportar el producto sin maltratarlo, ¿no? En este tema de los empaques para poder aprovechar el máximo espacio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el tema del pallet, por ejemplo, de saber hasta dónde poner el tema de las cajas para que puedan acomodarse, ¿no? Y el tema de asegurar bien el empaque. Pero todo esto impacta a la hora de llenar tu información, ¿no? El volumen, tienes que tener todo ya empaquetado para poder llenar tu packing list, para llenar la información que va a servir para para este tema de la cotización que te van a hacer, ¿no? Por el espacio del tema de volumen. Claro, sí. Preguntan ahí en qué momento, dice, los cuatro de muertos certificados fitosanitarios, están preguntando. A ver, sí, ahí justo. El trámite directamente está circulado en la plataforma de Busea. Ustedes directamente cuando hacen el trámite, ahí automáticamente les va a salir en qué momento va a estar su certificado de fitosanitario. Esto varía, de verdad, depende mucho de la cantidad de solicitudes que pueda tener. En tiempos de pandemia se ha demorado un poco más de una semana. En otros días dura mucho menos, ¿no? Pero siempre tengan en consideración los tiempos, ¿no? El tiempo en el momento en el que sale el certificado. Y para poder tener en consideración ello, ¿no? Porque algunos certificados sí son necesarios previa a la salida de la mercancía, ¿no? Al nuevo año. Y de aquí también nos preguntan el certificado, en qué momento se solicita el certificado de origen, ¿no? Siempre es previo, de igual forma, como les comento, eso depende mucho del país al cual vayan a exportar. En algunos casos es autocertificado. En el caso de Estados Unidos, Canadá, ¿no? Por lo que es un poco más factible, ¿no? Y auto, básicamente, con ellos, ¿no? Tú, Marino, en tu caso, ¿cuánto, en qué momento, usualmente, tú recomiendas solicitar el certificado desde tu experiencia, ¿no? El certificado. Porque como ya tienes un acuerdo con el cliente, el certificado dura 180 días. O sea, tiene un tiempo de, tú puedes poner un año, ¿no? Más de un año del certificado. Una vez que ya tienes la producción hecha, terminada, y sabes que todos los productos están OK, ¿no? Este, haces tu factura, inmediatamente puedes pedir tu certificado, ¿no? O sea, ya porque antes del empaque te vas a demorar 2, 3 días, ¿no? Antes de hacer el embalaje, ¿no? Entonces, ya puedes pedir, Miguel, tienes toda tu producción hecha, haces tu facturación y haces, este, ya puedes ser certificado. ¿Por qué digo eso? Porque puede darse el caso, ¿no? De que nos ha pasado, por ejemplo, como nosotros hemos tenido en el tema del material ha cambiado el color un poco respecto al original, le hemos preguntado al cliente si le parece o no el color, por ejemplo, ¿no? Y habiendo acordado y resulta, como nosotros explicamos, de que es un proceso artesanal, ¿no? Tanto el teñido, es artesanal y se le informa y también se le, se le, se le, se le comunica más que advertirle, ¿no? Se le comunica lo que puede, las consecuencias de lo que puede suceder. Entonces, en el proceso se le puede decir si le interesa o no, ha salido de este color, de esta forma está saliendo, si le interesa o no, si te aseguran. Entonces, todo el proceso sigue. Pero el caso de digan, no, ya no quiero este producto porque en realidad ese color no es el que esperaba, mejor no. Entonces, ya estás retirando de tu orden de compra una cantidad de producto. Entonces, es mejor, por eso, cuando ya tengas asegurado de que toda tu producción está OK, OK, haces tu factura, ¿no? Ya sabes que ya de ahí ya comienza el proceso de embalaje generalmente, entre que embalas, hace todo el proceso adornero que puede tomar en unos 4 o 5 días, de acuerdo a la magnitud de la carga también, ¿no? De la mercancía. Pero es mejor, este, cuando ya lo tienes todo listo, ¿no? Sí, es mejor, como justo lo contó Melo, y tenés información previo, previo al envío, ¿no? Para que ahí tengan toda la consideración. Y también un documento importante que es el documento específico, ¿no? De transporte, ¿no? Este va a variar dependiendo del tipo de transporte que utilicen, ¿no? Y esto justo se va relacionado al tema del embarque, ¿no? ¿Qué modalidades de transporte internacional tal vez se usaría para exportar un producto, ¿no? Se tiene que ver temas de tiempo, temas de costo, ¿no? En el tema terrestre, ¿cuál es el flete que directamente tengo que pagar? Y sobre todo, si mi producto puede ir terrestremente, ¿no? Ver un poco el tema de las fronteras, ¿no? El tema aéreo, ¿cuánto es el costo, no? ¿Cuál es el precio que tendría que pagar si lo transporto por el medio aéreo, por el medio marítimo, ¿no? O por el medio fluvial. Hay que tener en consideración esos documentos. Y para poder saber un poco más de ello, es básicamente utilizar esta plataforma. Tenemos una plataforma de herramientas logísticas para la exportación, donde básicamente van a encontrar cuáles son las rutas marítimas, ¿no? ¿Cuál es la ruta que tendría que seguir mi producto si decido exportarlo por, desde Perú hacia, supongamos, hacia México, ¿no? ¿Cuál es la ruta que tendría que seguir, no? Si tal vez quiero exportar mi producto desde Lima hasta Estados Unidos, Miami, en el puerto de Miami. Ver si la mejor manera es el medio aéreo, ¿sí? En el tema del tiempo es mucho más efectivo, pero también el tema de los costos es mayor, ¿no? Si lo comparamos con el tema marítimo. Ahí es básicamente analizar cuál respecto a lo que uno requiere. Y sobre todo, a partir de esta información, de saber cuánto es lo que demoraría en llegar el producto, informarle al cliente, ¿no? Cuál es lo que uno se recomendaría, ¿no? Aquí tenemos una consulta. Dice, de acuerdo a, Marilu, de acuerdo a tu experiencia, a Sudamérica, como Chile, ¿es más conveniente por tema terrestre o marítimo? Bueno, en el caso de nosotros ha sido piezas, son piezas más pequeñas, ¿no? Nos conviene mucho más, le conviene en el cliente que sea aéreo, ¿no? Porque en ellos, en ese caso, es más rápido y son, ocupan muy poco espacio y eso es lo que ellos necesitan, ¿no? Ahora va a depender del volumen también, porque si tienes un volumen en realidad en aire te va a salir muchísimo más, este, costoso o terrestre también te va a salir mucho más costoso, quizás puede ser por tema marítimo, ¿no? Es de acuerdo al volumen y el tipo de producto que van a ser. Por ejemplo, los muebles es más fácil de enviarlos, es más práctico enviarlos por vía marítima, ¿no? En el caso de muebles. Sí. Y tal vez, Marilu, usualmente cuando tú realizas las exportaciones, ¿cuál es el medio que usualmente utilizas al momento de exportar? Aéreo. La mayoría de las veces ha sido aéreo, sí. El que utiliza marítimo, por ejemplo, cuando el cliente tiene ya para hacer el consolidado, tiene un agente de carga y hace, se encarga de hacer la exportación marítimo cuando ya entramos a consolidados, ¿no? Pero ya ahí el proceso prácticamente es un next work. Entonces, no nos encargamos del proceso de exportación, sino que el cliente con su agente de carga hace todo ese proceso, ¿no? Si llegamos hasta el punto, a veces que si no es next work y si no, que quieren que lo dejemos en el mismo, en el agente para el embarque, también llevamos el producto hacia donde nos indica también el cliente y ya el proceso con el agente de carga se encarga de realizar la exportación marítima, ¿no? Vía marítima. Sí. Como vemos aquí, tenemos varias opciones, ¿no? Varias opciones para elegir y básicamente ahí están, ahí, ya depende mucho del análisis que haga la empresa, ¿no? Y los acuerdos que tenga directamente con el cliente. Por eso es muy importante la comunicación con ellos. Y aquí también hay una herramienta que es el directorio logístico. En su momento, Marilu también comentó sobre cuál sería el agente de carga, cuál sería el agente de eduanas, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir esa información? Aipro en Perú ha realizado un directorio donde se puede encontrar una serie de potenciales proveedores de estos servicios, ¿no? Porque así sería bastante bueno. Me parece que acá también habría una pregunta sobre el tema de la agencia Currier, ¿no? ¿Qué proveedor tú consideras que ha sido, a ver, aquí hay una consulta, respecto al Currier? ¿Qué agente de Currier recomiendas o te ha funcionado bastante bien? ¿También lo has hecho por Tortas Fácil o has preferido utilizar DHL u otra empresa Currier? En el caso de, cuando decíamos Currier, hemos hecho con DHL. En el caso de FedEx, tuvimos varios, bueno, tenemos un tema de cofes porque acá no tienen oficinas, tienen un intermediario, ¿no? Entonces, ahí la demora es, tenemos con el caso de Chile hay una, siempre hay una demora ahí, ¿no? Pero DHL ha respondido de manera muy, muy rápida la programación, su sistema de programación es muy práctico, ¿no? Por eso que recubrimos a DHL como Currier. Listo, sí. Acá hay una consulta de Marta, nos consulta, el año pasado impactó, ¿qué impacto generó el COVID-19 en los tiempos de exportación? Sí, de hecho, los tiempos están abiertos para todos los destinos, pero en los últimos años por el tema del COVID bajó, porque le dieron prioridad más que todo a productos médicos, por Currier no habría ningún inconveniente, ¿no? Pero ojo, sí es importante cumplir con los certificados, que es importante, ¿no? Y al final eso dependerá mucho del producto. Y sí. Bueno, Marilu, creo que con ello cerramos, ¿no? Bien hemos podido absorber bastantes consultas, ¿no? De igual forma, si alguna persona ahí tiene alguna consulta, puede dejarla. Y si no, puede atender, puede consultar nuestros canales de atención, que estamos prestos a escucharlos y atender a todas las consultas que tenga. Marilu, no sé si tienes algunas palabras finales para todos los empresarios, alguna recomendación para que se puedan animar en este proceso de exportación. Sí, bueno, recomendarles que en realidad si tienen ese bichito de exportar, es muy importante capacitarse, el no tener miedo, ¿no? Porque la exportación ha resultado para nosotros uno de los medios para sobrevivir en el COVID, porque en realidad el mercado estaba abierto, el mercado ya estaba abierto antes que el mercado peruano. Y hemos podido tener clientes que en este caso se ha comprobado, ¿no? Si que Estados Unidos, por ejemplo, Europa no habría todavía, o si habría, no, si Alemania ya estaba abriendo, Estados Unidos no cerró, un tiempo fue muy corto lo que cerró Estados Unidos. Entonces nosotros podíamos desarrollar la producción y para poderla enviar, ¿no? Entonces estamos dentro de los tiempos de poder atender y después pasarnos con otro país para poder atender a otro país. Y de esa forma la exportación nos ha ayudado, ¿no? Porque tienes al mundo por delante para poder atender, si es que cerraba un país, atenderos al otro y lo hemos comprobado durante el COVID, ¿no? Entonces, sí, yo les recomiendo que si tienen y ya están en este tipo de, ya ingresaron y están en este tipo de charla, es perfeccionar, si es que ya están metidos en el tema de exportación, siempre constantemente capacitarse. Nosotros hemos participado y seguimos participando de todos los cursos. Hay un tema también de imagen, de tema de marca, que también nos han apoyado. Hemos llevado estos cursos y estas consultorías, ¿no? Ha sido constante también, por ejemplo, el tema de las capacitaciones que se dan durante la feria de Perú Moda. Dentro de estas ferias que también ahora son digitales, igual tenemos capacitación. Muy, muy importante el tema de negociación. Hay mucha información que nos sirve y que tenemos a la mano, sobre todo que tenemos a la mano, ¿no? Porque en realidad es información que es gratuita, siempre y cuando existe un compromiso de parte de la empresa, porque también eso es lo justo, ¿no? No acceder, no todos pueden acceder sin, como dice, por qué condiciones. Y hay que cumplir también con el compromiso de terminar este curso, de que uno asume, debe terminar el curso, ¿no? No por el hecho de que diga, bueno, ya si es que llevo dos días, el porcentaje puede ser 80% de participación y ya te doy el sacrificio. Realmente es llevar todo el curso por un tema de aprender mucho más, ¿no? Y sí, porque tienen acceso también a información de los consultores y los profesores son generalmente la mayoría. Yo he visto que el 100% son profesionales que están relacionados con, que tienen una empresa o están relacionados con el tema de exportación y que pueda uno recurrir con mayor información. Y también el compartir con otros empresarios, porque en realidad es networking, ¿no? Puedes acceder a información y compartir y poder hacer algunos acuerdos con otros empresarios también, ¿no? Entonces, yo creo que es un espacio muy importante para recibir información, intercambiarla y crecer, ¿no? Y crecer realmente en el tema de exportación. Nosotros no solo creces tú como empresa, sino que en realidad es todo el entorno al que impactas, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Yo les recomiendo. Ojalá que puedan seguir. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por tu tiempo, por compartirnos toda tu experiencia desde Corporación Montaner y que es una empresa que ha estado participando muy activamente en los programas, ¿no? Y para comentarles, pues, también tenemos programas que abarcan diversas aristas, con el fin de responder el tema de exportaciones, ¿no? Marketing Digital, Comercio Electrónico, temas de sostenibilidad, temas financieros, que son completamente gratuitos, ¿no? Sí les recomiendo que, de hecho, este es el primer paso. Ya están en los miércoles del exportador y al igual que Marilú, Marilú también empezó en los miércoles del exportador. Y es el primer paso. Ya están recibiendo estas pastillas de información que estoy seguro que van a tener, de hecho, quieren saber un poco más de cada uno de los temas porque, de hecho, los temas son extensos en el tema logístico. Podríamos saber horas en el tema de perfil de producto, tema de diseño de marca, etiquetados, colores. Podríamos saber también horas. Y, de hecho, todo este material lo tenemos en nuestra plataforma de YouTube. Ahí pueden revisarlo, consultarlo. Y, si tienen alguna duda, escribir a nuestros canales de atención. No se preocupen, la presentación se la vamos a enviar a sus correos electrónicos. Sí, eso sí les pedimos, por favor, que puedan completar la encuesta de satisfacción que justo lo acaban de poner. Y, básicamente, es ello. Con este seminario despedimos los miércoles del exportador por el 2021, volvemos el febrero del 2022 con nuevos seminarios para poder expandir más conocimientos a toda la comunidad exportadora. Una vez más, muchas gracias, Marilu. Gracias por compartir toda tu experiencia de Sofio Taller. Y gracias a todas las empresas que nos han podido ver el día de hoy. Que tengan una bonita tarde y nos vemos hasta el 2022, enero del 2022. Cuídense.